Y le vamos a hacer unas pequeñas preguntas, que una es, ¿qué es una aposta y qué características tiene? Bueno, una aposta son, vamos a decir, todos los controles de salud, incluye vacunación, control de embarazo, es cuando el centro de salud se traslada a otro lugar donde hay más necesidades que muchas veces, por equis motivos las personas no se pueden acercar a este otro lugar. Entonces nos trasladamos con prácticamente la mayor parte del equipo, que es médico, obstetra, enfermería, gente de planificación, embarazo, todo, para hacer como que se acerca la salud hacia el barrio. ¿Y cada cuándo lo hacen? Se hacen normalmente una vez por mes, más o menos se tratan de detectar donde hay más necesidades. Hay muchas personas que no pueden ir a la sala, tienen que ir muy temprano a sacar turno. ¿Y esto facilita todo? Y esto facilita todo. Se han encontrado muchas veces chicos sin vacunas, personas enfermas, control médico, o que han abandonado los tratamientos. Entonces, esto es una forma de acercarnos a el cuerpo, y de eso facilitar mucho más los tráficos y la atención. Sobre todo, es estar más cerca de las clínicas, de las clínicas, de las clínicas. ¿Y a quién se le atender más o menos? Acá no hay un término, digamos. La idea es atender a los chiquitos, a los bebés, a los niños, aunque si se presenta algún adulto con algún problema de salud, ahí estamos inocentes. Se lo atiende igual, y sobre todo, la falta de vacunación. A veces se trata de... ¿Eso es lo más importante? Eso es lo más importante, porque se encuentran muchos chicos sin vacunas, entonces ahí se trata de vacunar, poner todas las vacunas a la calle y a... ¿Y tiene alguna recomendación para decirlo? Que estén presentes y, bueno, cuando ellos tengan posibilidad de seguir, una vez que nosotros captamos a personas sin control, médicos, sin vacunas, que después sigan tratando al centro de salud por su atención. Nada más. Muchas gracias. De nada.